El rap sentimental ha sido algo que ha marcado a esta última generación de raperos jóvenes. Desde Lil Peep a Trippie Red o Leo Uzi, podemos ver cómo se ha vuelto común expresar sentimientos que antes eran impensables dentro de la figura de lo que era un rapero. Pero, ¿qué pasa cuando los sentimientos se mezclan con la vida en las calles y se forma una especie de gospel de calle? Gente, aquí Vlaki. Antes de comenzar el video, quería agradecerles por todo el apoyo que ha estado recibiendo el canal recientemente. Siendo sincero, no esperaba todo este apoyo. Solo quería pasar por aquí para agradecerles y decirles que si no están suscritos, les recomiendo que se suscriban para estar al tanto de todos los videos que se vienen. Sin nada más que decir, fuera intro. NBA Young Boyoke, entre el Golden, nació el 20 de octubre de 1999, en la ciudad de Baton Rouge, Louisiana. Baton Rouge es una de las ciudades más peligrosas de los Estados Unidos y lleva 20 años siendo una de las capitales de asesinato. El BR, como se le dice comúnmente, es una ciudad que se caracteriza por la pobreza y el desempleo, estando entre el 10% de las ciudades más pobres de los Estados Unidos. Esta increíble tasa de pobreza ha hecho que la ciudad se haya vuelto un territorio infestado de pandillas. La juventud de Baton Rouge es una juventud que creció en condiciones de extrema pobreza, y en un mundo donde la violencia es la única forma de sobrevivir. Es una ciudad donde las madres crían a sus hijos para ser soldados. Young Boy nunca fue extraña a esta pobreza. Creció en una casa con nueve hermanos más, un padre tras las rejas sirviendo una condena perpetua y una madre que era una figura ausente, y las pocas veces que estaba, era violenta con sus hijos. De pequeño, a la edad de tan solo 4 años, la forma que Young Boy encontró para canalizar esta violencia, era jugar a lucha libre con niños del barrio. Fue en una de estas peleas casuales donde terminó rompiéndose el cuello, por lo que tuvo que utilizar un aparato ortopédico que le dejaría su cicatriz insignia en la frente. La mayoría de su infancia la terminaría pasando con su abuela, y a pesar de que estaba lejos de los constantes abusos de su madre y su hermana, estaban muy cortos de dinero, vivían con lo que podían. Alice Golden, la abuela de Young Boy, se hizo cargo de él, y logró darle lo básico. Según Young Boy, él se sentía como un niño mimado cuando vivía con su abuela, y afirma que es la única mujer que lo amaba de verdad. So, um, you chose to live with your grandparents over your mom? It was really, I ain't had no choice. Cause my mama, she's, she, she all about a, she all about a nigga, and I'ma say it still, she all about a nigga. She used to put me before niggas, she'll put me out and shit. So, I always stay with my grandma like my grandma took care of me. My grandma gave me anything I wanted. So, you were kind of spoiled by your grandma, you would say. Yeah, my grandma made me feel love. And when she died, I never felt that feeling again. The only time I ever feel love is when I walk on stage. A pesar de los esfuerzos de su abuela, alimentar 10 bocas era más que imposible. Así que Young Boy, junto a su hermano mayor Peter Golden, mejor conocido como OG3, decidieron comenzar a hacer dinero cortando el césped de vecinos para mejorar la situación económica en casa. A pesar de esto, incluso trabajando duro, el dinero no era suficiente. Es aquí cuando OG3 y Young Boy comenzaron a robar partes de autos, y este hábito se convertiría luego en robar casas. Cuando Young Boy tenía tan solo 14 años, falleció su abuela, y él se vio forzado a mudarse con su hermano OG3, quien vivía con su madrastra, Monique, a quien Young Boy se ha referido varias veces como su madre. Es durante este periodo que se funda NBA, cuando un día OG3 y Young Boy estaban teniendo una conversación, y OG3 le dijo a Young Boy que no se preocuparan, que nunca iban a ser pobres otra vez. De aquí nació el infame eslogan, The Never Broke Again. Durante esta época, otros dos raperos de la ciudad estaban comenzando a hacer ruido en la escena del hip hop. Fredo Bang y Jim Monia hacían parte de la pandilla y colectiva musical TVG, una colectiva que ya tenía cierta fama local, tanto por su música como por su reputación en las calles. Young Boy comenzó a juntarse con los miembros de TVG, quienes comenzaron a ayudarle a darle dirección a su carrera musical. Inspirado por los dos raperos de TVG, Young Boy lanzó su primera canción en YouTube, llamada For A Reason. Esta canción sería el comienzo de una larga racha de singles y mixtapes, que le comenzaron a dar un poco de relevancia local, e incluso Young Boy llegaría a colaborar con otras leyendas de Baton Rouge, como Kevin Gates y Lil Busy. Hasta que en octubre de 2016, Young Boy lanzó el mixtape que le abriría el paso al mainstream, 38 Baby. Este mixtape fue aclamado por sus fans, y pronto, Young Boy se comenzó a convertir en el favorito de una generación de fans del rap. Pero todo este éxito no sería suficiente para mantener a Young Boy lejos de problemas con la ley. Ya que, un mes después de la salida de la teoría de Baby, Young Boy sería arrestado por dos cargos de asesinato. Según los investigadores, Young Boy y otro sujeto habrían saltado armados de un coche, y comenzaron a dispararle a un grupo de civiles que se encontraban en el Bloque 200, en la calle Kentucky de Baton Rouge. Este incidente le daría incluso más popularidad a Young Boy. Miles de fans querían conocer la historia del chico de 17 años, que a pesar de haber ganado fama local, seguía activo en las calles. Sin embargo, al estar encarcelado, Young Boy no podía disfrutar de esta nueva etapa de su vida, ya que el proceso de juicio en su contra duraría seis meses, hasta que Young Boy fue soltado bajo fianza, después de haberse declarado culpable del uso de un arma de fuego en público. Inmediatamente después de ser liberado, Young Boy fue al estudio y sacó su primera canción después de estar meses encarcelado. En ella hablaba de cómo sus días en las calles habían llegado a su final, y de cómo no iba a volver a desperdiciar la nueva oportunidad que le había dado la vida. Pero alejarse de la vida de las calles no sería fácil. Jim Money de TTG había estado hablando de Young Boy durante el tiempo que estuvo encarcelado. Según los rumores, Jim Money había estado hablando sobre cómo había tenido sexo con la hermana de Young Boy, y respetando a Young Boy de todas las maneras que pudiera encontrar. La situación entre estos dos artistas parecía ser una simple relación que se había dañado a causa de la envidia. Young Boy había comenzado siendo un alumno de Jim Money, pero luego de un tiempo logró rebasarlo en fama, lo que hizo que Jim Money se sintiera celoso de su propio pupilo. El beef parecía no ser serio al comienzo, eran solo tiraderas en canciones y entrevistas. Pero al cabo del tiempo, lo que comenzó como letras burlándose el uno del otro, se convirtió en una guerra violenta de pandillas en la ciudad. Esta guerra cobró varias vidas en los dos bandos, pero una de las muertes más detrimentales e inesperadas fue la del mismo Jim Money. Jim Money llevaba meses burlándose de Young Boy e intentando mantener el beef vivo. Pero Young Boy ya era un artista muy grande como para responder, y después de una serie de mensajes en historias de Instagram dirigidos hacia Young Boy, Jim Money publicaría su último video hablando de la situación. Lo que no sabía Jim Money es que este sería uno de sus últimos videos, ya que al día siguiente después de haber estado toda la noche en el estudio grabando un disc hacia Young Boy, G saldría del estudio, pero un coche estaba esperándolo. De repente un individuo saltó del carro y le disparó 18 veces a Jim Money, quien murió al instante. Años después investigadores descubrieron que el responsable de este crimen fue NBA Papp, un asociado de Young Boy, quien fue arrestado en 2021 en relación a esta muerte. El fin de este beef marcó el final de la vida de Jim Money y el comienzo de un tren de popularidad que llevaría a Young Boy a ser uno de los raperos más exitosos de los últimos tiempos. Después de la muerte de Jim Money, Young Boy lanzó una serie de mixtapes, singles y álbums que solidificarían su estado en la industria musical. Los fans comenzaron a amar a Young Boy, sus álbumes no eran como el resto de lo que habíamos visto en el hip hop moderno. Primero, su ética de trabajo era inmaculada. A diferencia de otros artistas, Young Boy se ha caracterizado por inundar el mercado con su música. En un año Young Boy ha llegado a lanzar siete proyectos musicales diferentes, cada uno con un puñado de videos musicales detrás, algo que pocos artistas pueden o se atreven a hacer. Las temáticas de su música podían ir desde canciones violentas en las cuales Young Boy habla de su vida en las calles y de cómo no tiene miedo a volarle la cabeza a cualquiera que le falte el respeto. A canciones en las que habla sobre la depresión que sufre desde pequeña y cómo se agudiza durante los últimos años. Esto es otro de los factores que han hecho tan popular a Young Boy. El dolor que expresan sus canciones es tan crudo y tan real que habla por sí mismo de su calidad artística. Como artista, especialmente siendo un rapero de calle, no es fácil lograr transmitir emociones a los fans. Siempre se espera que seas el tipo más duro del bloque si estás rapeando de tu pandilla y de cosas de la calle. Pero la forma en la que Young Boy logra abrirse y ser vulnerable ante sus fans es definitivamente algo que pocos artistas logran. La música de Young Boy proporciona una voz para las personas que a menudo son marginadas y que son pasadas por alto en la sociedad. Su música habla de las experiencias de los jóvenes que viven en la pobreza y enfrentan la violencia y ofrece una sensación de esperanza y resistencia frente a la adversidad. De cierto modo al final todos terminamos siendo un Young Boy con la esperanza de que no vamos a volver a ser pobres otra vez. Otra temática recurrente en sus canciones es el amor. En estas canciones Young Boy muestra su vulnerabilidad y habla de sus relaciones con las diferentes mujeres que han pasado por su vida. Las mujeres en la vida de Young Boy es una de las temáticas más recurrentes en su música. Se podría considerar que este ha sido su talón de Aquiles durante toda su carrera musical. Ya sea su madre, su hermana, Jenia, Nisha, Kaylen o Yaya Mayweather, la hija de Floyd Mayweather, el amor hacia estas mujeres ha inspirado varias de las canciones más importantes en la discografía de Young Boy. Sin embargo también las mujeres han sido de la gasolina que ha encendido varios de los beefs de Young Boy, como su beef con Kodak Black o Jay de Young Girl, pero ninguno como el beef que tristemente se cobró la vida de King Von en aquel noche del 6 de noviembre de 2020. King Von, el rapero de Chicago sobre el cual ya hice un video hace un tiempo, llevaba un par de semanas burlándose de Young Boy mientras que este estaba en la cárcel. Poco a poco King Von comenzó a mostrarse más irrespetuoso hacia Young Boy y eventualmente comenzó a presumir en las redes sociales de estar saliendo con una de sus ex. Esto iniciaría una guerra entre OTF y NBA, la cual escalaría hasta el incidente de la noche del 6 de noviembre de 2020, en el cual el afiliado de Kwan Do Rondo, Lil Tim, quien pertenece a NBA, le disparó cuatro veces a King Von, dejándolo muerto en frente del club Onix. Es aquí donde comienza una ola de odio hacia Young Boy, la situación entre OTF de Chicago y NBA de Louisiana, es un poco reminiscente de la situación entre el West Coast y el East Coast, que generó una separación entre los fans del hip hop. Y no solo los fans, sino que también entre los raperos de la industria hubo una separación. La muerte de King Von hizo que raperos tuvieran que escoger un bando, o estabas con Young Boy o estás con Lil Dark. Es aquí donde vemos como gran parte de la industria tomó el lado de Dark y le cerró la puerta a Young Boy en términos de alianzas, colaboraciones y oportunidades de negocios. Sorprendentemente esto no paró nada para Young Boy, es más, personalmente creo que este hecho incluso solidificó la inmensa base de fans que tiene YB, fans que a decir verdad, son de los más leales que hayamos visto en los últimos años. Apoyando todo lo que hace Young Boy, viendo sus videos musicales, comprando sus álbumes, o spameando los comentarios de los raperos rivales de Young Boy con frases como Young Boy mejor que… En mi opinión personal, Young Boy es uno de los raperos más únicos que han salido en los últimos años. Su historia es auténtica. Todo lo que hay detrás de él, los asesinatos, las controversias y los arrestos, es lo que en parte le ha dado su fama, pero al mismo tiempo también es lo que lo ha llevado a ser excluido en la industria. A pesar de ser el rey de YouTube y siendo nombrado como el rapero más famoso en la plataforma, Young Boy no es precisamente la figura más querida en la industria. Embarererer a… Afí, lo que he niñez en la industria. Es decir, que ser el rey de YouTube. Es decir, que se deja ir frenando, everybody posta a él. Por supuesto. Es decir… Para eso, yo me llamo en la industria. Es decir, que se tiene que tener que… Igualmente, ¡es así que se encruirar con el rey de зрita. Es decir, que se manga la dirección sea que lo ha llevado. Pero eso es porque… Vígame, lo que le ha llevado a la dirección de esa mierda, Es decir, lo que terror. Que lo ha llevado a nivel del asides suyo. A lot of niggas ain't gonna fuck with Youngboy's shit Cause they fuck with Dirk Su bifco raperos como Lil Durk y Lil Baby Lo han llevado a que la industria le cierre demasiadas puertas Desde la oportunidad de colaborar con raperos Hasta literalmente estar baneado de ciudades a causa de sus bitches A pesar de esta exclusión Su música ha logrado ser tan auténtica Que consiguió ganarse el corazón de los fans Quienes aprovechan cada oportunidad que tienen Para darle a saber a la industria que Youngboy es su favorito Y que no están dispuestos a dejar que lo excluyan Youngboy es un caso muy especial Desde su historia de vida a su potencial artístico son sorprendentes Artistas como este solo hay uno en cada generación Sus humildes comienzos como un niño pobre en Badmurge La forma en la que ha sobrevivido a los bifs más sangrientos en la historia reciente del hip hop Y las múltiples victorias legales que lo han librado de décadas tras las rejas Son lo que lo hacen un ejemplar único en la industria Este ha sido Blacky de Traplor Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.